Buenas tardes, gracias por venir con Nostra de Rioja. Estamos en una reunión con chicos de Pagancio, chicos de Valdivieso, de Aicuña, un poco de vecinos, unos más de 70 personas nos hemos juntado acá. Trajimos unas herramientas para nuestro grupo de trabajo, que es el grupo que hace todos los trabajos solidarios, que venimos haciendo, nos faltaban herramientas. Trajimos carretillas, palas, balde, fletacho, cuchara, pico, martillo, y un montón de cosas para trabajar, cosas que se necesitan para trabajar. Así que hicimos entrega de eso y anunciamos las 21 tarjetas que hemos entregado la semana pasada y la anterior, tarjetas nacionales de nuestras tarjetas de comestibles. 21 tarjetas de comestibles. No me acuerdo bien el nombre específico. Del programa, pero son mensuales. Puro y exclusivamente para los supermercados no se puede sacar dinero, es pura y exclusivamente para comida. Excelente. Bueno, estuvimos también contando eso y que tenemos un cupo de 10 más que las vamos a instrumentar ahora en el próximo día. También hemos anunciado que en la oficina de Punto Nación vamos a tener la respuesta de los remedios. A toda la gente que hoy está teniendo problemas y no llega con la receta y están con problemas de remedio de salud, vamos a responder con los remedios. Por intermedio de Graciela que está a cargo de la oficina de Punto Nación y también con Magui, que es nuestra concejal electa. Estamos trabajando, vamos a tener un fuerte trabajo en cuanto al tema de los remedios. Siempre con, por supuesto, ¿no? Como corresponde, con su receta correspondiente. Por supuesto. En la oficina clínica si tienen que viajar, vamos a ayudar con algunos pasajes. También desde la oficina hemos agrandado los beneficios. También anunciando esas cosas, ¿no? La verdad, felicitarte, vimos el trabajo tuyo por la calle Alem. Si mal no recuerdo, la calle Alem, al final de la Alem, cuando llegaron todos tus chicos y empezaron a limpiar. La verdad que fue una muy buena iniciativa, Pablo. Felicitarte por eso. Ojalá puedas formar más cuadros en Felipe Varela para implementar eso, porque lamentablemente entre el Sonda y la Dejadez por ahí, nos ensucia la ciudad, nuestra ciudad, Villa Unión, y se ve fea. Lo que estás haciendo vos de limpiar, de dar herramientas para hacer manodobras, como lo que estás haciendo en Aycuña. Si mal no recuerdo, me dijiste que en Aycuña estabas haciendo... Sí, estamos trabajando en Aycuña y acá en la banda estamos trabajando. Acá en el barrio de Valdivieso hicimos muy, mucho trabajo. Muy, mucho trabajo acá en el barrio de Valdivieso. En muy, mucha casa. Hemos levantado casitas, hemos hecho losas, hemos hecho contrapisos, hicimos dos, tres bañitos. Estamos... Bastante. Estamos. Bastante trabajo. Y decimos, somos poquitos. Por eso te digo, sería muy bueno formar más cuadros. Sería muy bueno que puedas formar más cuadros, que se te junte la gente, que se te junte el compañero peronista, el que no, el que no es peronista también, pero que nos juntemos todos para este tipo de cosas. La verdad, Pablo, con esta iniciativa, te lleva un excelente 10, no te puede llevar otra cosa. Muchísimas gracias. Yo sé, yo sé, yo sé del costo de esto, porque es un costo muy alto y no tan solo monetario. La gente cree que es dinero nomás, pero tu familia, tu mujer, tus hijos, tus tiempos, el ir, el volver, eso por ahí mucha gente no lo ve y vos lo estás invirtiendo en cada uno de nosotros, porque que limpies la arena, bueno, te beneficia. Me beneficia a mí, me beneficia a Baloy, me beneficia a los changos chorizos, me beneficia a la arena. La verdad, agradecerte también como vecino eso. Muchísimas gracias, José. Y bueno, decirte como último mensaje, por favor a la sociedad de Villa Unión y a toda la gente que en estas elecciones estemos todos juntos, unidos, trabajemos con amor, no nos peleemos, no nos andemos mirando por arriba al hombro, porque si no, en esa división es donde nos ganan esos, esa dolarización, esos chavos escuelas, chavos ministerios de educación, chavos ministerios, todas esas cuestiones que nos quieren sacar, que nos quieren privatizar la salud, nos quieren privatizar la educación, todas esas cosas que nos dicen desde otro lado son lo que nos hace mal y si nosotros no estamos juntos son cosas que van realmente a dañar profundamente a la sociedad y sobre todo va a perforar a aquellos que menos tienen. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por tu palabra, Pablo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.